Por los cielos de Pucón, ahora no solo circulan los parapentes y las aves, sino también Polaris, un bote volador. Los turistas que visitan la zona de los lagos, uno de los puntos turísticos más importantes en el sur de Chile, pueden disfrutar de atractivos como navegar, planear en parapente y recientemente, volar en bote. A través de este aparato se puede apreciar el lago y volcán Villarrica, los bosques que circundan la zona y la localidad de Pucón. Lo que hace es el ala delta sacar volando al bote y tú quedas volando con un bote volador en el fondo, eso es, y puedes aterrizar en el agua. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. Gracias. Gracias.